Vale, y en teoría estamos en directo. Ha llovido desde que grabé esta mierda por última vez. Esto se ha convertido, esto ha hecho un desastre, pero por el lore tengo que llevarlo. Vale, vamos a jugar a Slime Rancher, a seguir con la granja de moquetes. Hace mucho que no juego a esta mierda. Se me oye y todo. Vale, tienen que estar enfadísimos, porque hace un montón que no juego a esta basura. Y bueno. De hecho, en realidad supongo que se paraliza, ¿no? Cuando tal, cuando dejas de jugar se paraliza, entonces... Cuando sales del servidor se paraliza. Pues no ha pasado nada en mi ausencia. Lo cual es bastante bueno. Así que nada, vamos al lío. Vamos a seguir, a seguir, básicamente. A seguir jugando, a seguir disfrutando este maravilloso juego. A ver. Es que os molaba a vosotros las zanahorias, ¿vale? ¿No? O sea, ponemos zanahorias. A vosotros os molaba las cuballas, puede ser, ¿verdad? La fruta, ¿eh? ¿Dónde os pongo la comida? ¿No tenéis para comida, vosotros? ¡Ah! No tenéis para comida, vale. 500, pero... Ok. Y aquí estaban los de fósforo, pero los quité. Así que no pasa nada. Y vosotros también queréis comida, ¿verdad? Tampoco tenéis un autoalimentador. Tengo tampoco de tanto. Bueno, pues está mal. Vale, luego también me acuerdo que... Sí, exacto. En las cavernas tengo a los de fósforo. Los cambié. Los puse aquí. Que que cuballas a tope. Y estos están aquí los de fósforo. Generando, generando. Puse un montón de auto... Recogedores, de recolectores, porque... Me sigue pareciendo lo mejor. Mira, sí, sí que tenemos el autoalimentador aquí. A velocidad máxima, ole. Pues me tendría que haber acordado de haberles traído aquí... Bueno, pero aquí tengo ya sus propias... Aquí tienen, en teoría, sus propias cuballas. Vale. Luego, más tarde, he visto un diseño muy chulo. Que lo que hace es poner los... Los... Los hilos en el medio y tal. Un diseño muy chulo. Supongo que... No sé, lo acabaremos haciendo. Habrá que ver. También hay que seguir con la historia. Supongo que la historia es seguir avanzando. Y seguir descubriendo nuevas chorradas. Así que, nada. Habrá que seguir. Vamos a chupar esto. Vamos a chupar todo esto. No os molan las cuballas. Bueno, sí que os molan, pero... Estáis a tope. Vale, aquí no queda más. Vale. Mi idea es conseguir hacer autoalimentadores. Para todos. Eso estaría... Chupi guay. Para que ya no me caiga nada de esto. Así que vamos a vender todo este rollo. Oh, ha crecido. Ah, vale. Claro, porque... Lo han cambiado porque también ha habido actualizaciones y tal. Ha habido actualizaciones de... Del juego. Desde la última vez que estuve. A ver, ¿cuáles están fuertes hoy? Tengo el silo. O sea, tengo silo. A ver, ¿cuáles están fuertes hoy? Hoy la miel está fuerte. Hoy los rosas están fuertes. Los rosas no quiero guardarlos. Esto está fuerte. ¿O no? Ah, no. El cazador hoy estaba bajito. Y hoy el fósforo está bajito. Vamos a guardar el fósforo, creo yo. ¡Ole, cuánta gallina! Vale. Tenemos aquí... Tenemos, 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 tenemos. Vale, vale, vale. Va bien, va bien, va bien. 500. ¿Qué puedo hacer con 500? Con 500 podría... Aquí tenemos un este a tope. Este a tope, esto. Lo del slime asusta que no, no me... No creo que yo sirva de nada. Pero bueno. Vale, os puedo dar uno más. Ahora, vamos a otros. Esto también crece a tope, ¿no? Ah, no, este no crece tan bien. Bueno, tenemos que tirar nutriente. Voy a comprarla. A tope la tierra. Vale. Pues nada, vamos a seguir. ¿Qué es esto? ¡Oh! Puedo llamar. Seleccion un rancho. Mochi Miles. Mis habilidades de ranchero te harán retorcerte, lombricita movediza. Ah, tienes que elegir un... Un... Este. Ah, pero tienes que elegirlo, tú. Vale, cada día eliges uno. Oye, pues qué guay. Lo han cambiado esto una vez nuevo también. Mola porque a pesar de haber pasado la... La uno punto o lo que sea, siguen actualizando. Vale, pues vamos a... Vamos a... Vamos. Ostras, aquí también tenía. Ah, no. No, todavía no. He abierto eso. Vale. Pensaba que sí. Vámonos, vámonos, vámonos. A ver... A ver lo que hay. Vale. No quiero tener... No quiero cargar con fruta ahora. Creo que de comida vamos bien, más o menos. Diría yo. ¿Dónde vamos? Pero, madre mía. Que hay mucho bicho, ¿eh? ¿Dónde vamos ahora? Había un mapa, ¿no? Sí, sí. Sí que hay un mapa. Aquí está mi rancho. ¿No? Ah, no, mi rancho es este. Este es el laboratorio, que no está construido. Este es el muelle. Esto no lo tenemos todavía. Aquí hay una zona entera. Madre mía, pues no. Madre mía, pues no hay. No han añadido. Me cago en la leche. Ojo más largo. Ah, mira, te ponen dónde está el gordo. Tenemos un gordo cuántico aquí. Vamos al gordo cuántico. Vamos al gordo cuántico. Día 17, tan solo. Me gustaría jugar más. Aunque sea completamente por mi cuenta. Aquí se puede ir. Pero no hay nada aquí, ¿verdad? Hay un florte ahí cayendo. Triste y solitario. Esto lo hemos visto. Una vez perdí una bota en esta cantilada. Ahora bien, nunca dije que este diario esté lleno de información importante. Va a ser justo. Es una bota perfectamente buena. Ahí yo creo que llegas, ¿eh? Con mucho... Con mucho poder de flotación. Yo creo que llegas. Madre mía, con la comida, ¿no? Vale, tenemos aquí... Caca de esta. Vamos a pasar de ellos. Me da un poco igual. Oye, ¿esta zona? ¿Dónde estoy? ¡Ay, leches! Es ahí el... Jope, ahí está el... El rancho. Vale, es por aquí. Vale, ahí hay una cueva. ¿Qué pasa? Hay mucha... Me da un poco de igual todo esto, la verdad. Ahora mismo. Me llevo los pollos porque... Yo qué sé. Puede llevarme algo. Quiero subirme también la estamina y... Hay que hacer cosas. Hay que investigar, hay que mirar, hay que... A ver, vamos a ver. Estamos yendo al cuántico, ¿verdad? Vale, estoy yendo en dirección contraria. Ah, es que es por las cuevas estas. Oh, va a ir al tesoro. Vale. Aquí estaba el de fósforo, creo. ¿Qué le molaba a los cuánticos? ¿La fruta o la verdura? Aquí estaba malo. Aquí había malo. Aquí había malos. Aquí está cerrado esto, ¿verdad? Sí. Cuando tengamos al... ¡Uy! Cuando tengamos al cuántico podremos abrir aquí. Cuánticos tampoco tengo porque me dan un miedo, tío. Quisiera, quisiera tener slimes cuánticos, pero me dan miedo. Vale, aquí ya sé dónde estoy. Me dan mucho miedo. Eh, no, no es por aquí. Es que me estoy reacostumbrando porque hace mucho que no juego. Sé que el juego en realidad, creo que si vas a piñón, es muy corto. Eso tengo entendido. Que si vas a piñón, a tal... Pero yo no quiero ir así. Yo quiero ir a... A tener una granja estable y muy chula. En plan, episodios. No sé. Yo quiero llegar a 20 episodios de esta serie. O más. Cada uno de dos horas. Me parecería eso maravilloso. Aquí hay de fosformalos. Hambrientos. No son malos, están hambrientos. Los pobrecitos. Vale. Y pasando esta zona... ¿Es de noche ya? ¿En serio? Se me ha hecho de noche. Vamos a seguir, creo yo. Aunque sea de noche. Tampoco tengo explosivos en casa porque me dan mucho miedo. Pero yo creo que si los aíslo, en plan, a la zona esa... Aislados. Oh, vale. Aquí está el transportador que me lleva a casa. Au. ¿Qué ha pasado? Bueno, uno de los pinchos. Au. Jope, macho. Aquí hay cuánticos. ¿Qué pasa? ¿Esos bugs? Mira eso. Hay como bugs. Pero es que los cuánticos me dan miedo, tío. Porque no puedes estar... Slime Raz. Es para donde te va a dar el que te puede enfermar. No quiero tener cuánticos hasta que no tenga... Una zona habilitada. Sí, ves. Aumenta la radiación por cercanía. Pensaba que había seleccionado el móvil. A ver, vale. Vale, ahí se puede ir. ¿Por ahí? Por ahí. Míralo. ¿Qué comía? Come vegetal. O sea, que puedo venir aquí con un montón de... Podría haber pillado zanahorias. Mientras venía. De agua creo que tampoco tengo ninguno. Porque los de agua van a su maldita bola. O no me acuerdo cómo era eso. Pero tenían que estar alejados de los demás slimes. No les molaba estar junto a otros. Los malditos asociales de mierda. No les molaba estar con otros. Pues no tengo sitio para meterlos de momento. Es que le falta mucho dinero, tío. Es que es en la sala anterior. No, menos, más o menos. Te aclaras bien con el mapa. Vale, es por ahí. Si podemos volar. Espero un momento a poder volar. Vale. Uy, hay que volar. Hay mucho. Otra vaina del tesoro. Que todavía no puedo abrirlas. Creo que es un especial. Un objeto especial. Una cosa de estas que se compra en especial. Y dice, ahora puedes abrir las vainas de nivel 1. Oh, no llego. Jorl. Y aquí tampoco, supongo. Pero a lo mejor ahí sí. Ay, Dios. Los bugs. ¿Qué pasa, chicos? Eso se ha estropeado el juego. ¿Qué pasa? Mira eso. Hay bugs. Hay una seta. No hay ningún slime que le molen las setas. No sé por qué estoy yendo a él. Si no tengo vegetales. A ver. Uy, me lo he pasado. Estaba en la sala de antes. No, no es que esté en la sala de antes. Está en la sala de abajo. Está por ahí. Metiéndose por la cueva. Pero no sé llegar ahí. O no, no era esta. Me estoy yo no me estoy enterando. O sea, en teoría estoy... Ah, que hay una sala aquí como que no existe. Vale, vale. Aquí hay una sala como que no existe. Pues vamos a intentar... Supongo que eso se podrá por... Au. Por el sitio este. Me dan un miedo, tío. Los explosivos y los radiactivos. Creo que tendría que tener una sala con explosivos radiactivos metidos en la misma. Y ya que... Y que se apañen ellos por su cuenta. Vale, es por aquí. Es ahí. ¿No? Es ahí. Pero es que ahí no llego. ¿Cómo llegué la otra vez? Dando la vuelta. Puede ser, ¿eh? Fue dando la vuelta. Simplemente das la vuelta por aquí. Por aquí habrá zona nueva. Seguramente. Uh. Oh, 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 oh. Vale, soy idiota. Ok. Soy muy idiota. Uf, lo peor es que cuesta un montón llegar hasta aquí. Centro de poder, Mk2. Oh, energía 200. Me gustaría. 650, madre mía. No tengo. Vale, me han quedado estas zanahorias. ¡Hala! ¡Venga! ¡Venga, venga, venga! No me caben, no me caben. Esto lo han mejorado, ¿eh? Esto le han añadido que genere más, desde luego. ¿No nos queda comida ya? Uf. A ver. ¿Cómo lo hacemos, chicos? Se os ve con hambre. ¿Qué molaba a nosotros los vegetales? No, carne y vegetal. Pues que quiero los... ¿A nosotros nos molaba todo o no? No, no nos molaba la fruta. Es que quiero las zanahorias. Ah, puedo pillar pollos. Les pillo pollos y ya está. ¿Qué pollos tengo de momento? Pollos me sobran un poco de momento. Vale, tomad. Os pongo de más. Ahí ya os apañáis. ¿Vosotros estáis bien? ¿Vosotros queréis... No queréis fruta, queréis vegetales. ¿Hasta qué punto es rentable tener fruta aquí? Oye, ¿cómo crece esto, no? Esto crece muy rápido. Vale. Pues aquí también, madre mía. Pues anda, que no hay... Jope. Vale. Tenemos esto a tope, ¿verdad? Vale. Os voy a llenar y me voy a desentender de vosotros. Porque es de jardín, creo que está a tope. Tendría que plantar otra cosa. Es que quiero nuevas frutas. Necesito nuevas frutas también. Pero voy a plantaros aquí. Y ya me desentiendo de vosotros. Vale, vamos a ver Slime. Ahí, 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 ahí. Que a estos les molaba, ¿no? La... La... La esta era su favorita. Por eso la metí aquí. Pues los fósforos la favorita era esta. Uf, si tengo de sobra y todo. Vale, vamos al silo. A colarlas. ¿Al silo? O... Vamos al silo a ahorrar un poco. Y vendemos un día que estén caras. Aquí no tenéis hambre, ¿eh? Aquí no me quejáis. Y aquí estáis genial, macho. Aquí os sobra de todo. Aquí. ¿Cuánto puedo llegar en el silo máximo? 70... Supongo que 100 serán. Vale, vamos corriendo a... A entregar esto. A entregar, ¿sabes? A ver... ¿Por dónde es? Uf, aquí. Por aquí se ha llegado otra vez. Esto es un rollo. Por aquí no podemos porque esto está cerrado. Esto es esta zona, tío. Mira. ¿Te pone dónde está? Ah, se ve que aquí he llegado. Pero no lo he... O sea, habré llegado por otro lado. ¿Te pone dónde está? Eh, vale. Por aquí y por aquí. Está podrida la fruta esta. La fruta se pudre si la dejas en el suelo. No, la fruta, la verdura, todo. ¿Es por aquí? No, creo que no es por aquí. No, no es por aquí. Pues guay, guay, guay. Tenía ganas de... De slime. Tenía ganitas. Y me lo quiero terminar ya para empezar otras cosas en directo y tal. Aunque supongo que este juego podría mantenerlo eternamente. En plan, muy de vez en cuando me he hecho una granjita. Porque está muy chulo, tío. Me mola mucho. De los pocos juegos de este rollo construye tu propio tal que me parece muy satisfactorio jugar este juego. Pero un servidor tiene que estudiar para preparar su ingeniería. Madre mía, que absurdo es el gorro, eh. O sea, pff. Súper absurdo. Tiene que ser verme con esta mierda en la cabeza. Pero tengo que llevarla. Porque si ya empieza la tontería con un vídeo, tengo que seguir con todos. Da igual. Estoy pensando. Tendría que tener eso. Todos los de carne en un lado. Todos los de fruta en otro. Ojalá estas cosas fueran de doble... De doble dirección. De doble sentido, en todo caso. Dirección no. Dirección está bien. A ver si no me mato, tío. A ver si encuentro al slime radiactivo sin matarme. Está ahí, pero ¿cómo llegó ahí? Es que seguro que hice mierdas en plan... Ir dando saltos o de un lap a otro. Seguro, vaya, pero... Buah, esta la necesitaríamos también. Esa era la favorita de los radiactivos. Me acuerdo que lo decían. Probablemente sea por aquí, eh. Es muy probable que sea... ¡Ole! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! Slimes radiactivos. Y slime normales. Viviendo su vida juntos. ¿Esta es? ¡Dios! ¡Qué bicho, tío! Hay bug, eh. Hay un bug visual. Muy raro con las áreas. Ha desaparecido el... Ah, no. ¿Está creciendo el área? ¡Crece el área! Conforme le das comida. No, espera. Espera, que tienes en mis zanahorias, macho. Espera, espera, espera. Que me muero, 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 que me muero. ¡Crece el área! ¡Crece el área! ¡Oh, Dios! ¡Qué desastre! No sé cuánta comida querrá, pero... ¡Crece el área, eh! Chicos, no sé cuántas frutas quieres, pero... Creo que me vas a matar. ¡Uf! Me queda una. ¡Uf, tío! 66%. ¡Qué miedo, tú! Área no, volumen. En todo caso. El radio. ¡Uf! Está a puntito, eh. Por aquí es el... Mira. ¡Oh! ¡Ah! En serio. ¿En serio no ha crecido esto? Bueno, yo creo que podemos ir a... A pillar más, eh. A pillar zanahorias por aquí cerca. ¿Qué le pasa a la... A la luz? Está como... Las animaciones luminicas están como raras. ¡Ay! 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 Vale. Tiene que haber zanahorias por aquí, eh. Que hayan crecido, tío. Dios, los radioactivos. ¡Dios, los radioactivos! ¡Qué miedo me dais! ¡Ole! ¡Eh! ¿Qué es eso? Ornamento, boom. ¿What? ¡Oh! Lo había visto. Que por Navidad habían añadido mierdas. Por Navidad han añadido caca. En plan... Caca. Por Navidad han añadido cosas. En plan... Dios, ¿qué está ocurriendo en este juego? Ay, tendría que pillar la fruta esa radioactiva. ¿Es oca oca? ¿Es esta? ¿Es oca oca? Que por... Sí, que por Navidad habían añadido... Cosas guays. En plan... Esto es una cubaya. Otro ornamento, tío. ¡Qué guay! Soy una monada. Yo quiero tener muchos. ¿Sus juegos han aparecido nuevas cajas? ¡Ay, Dios! 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 ¿Voy a reiniciar el juego? Me está dando miedo. O sea, solo es visual, pero macho. Nivel 7. No tengo ni el nivel 1. Sé que para abrir las estas... Tienes que comprar en el... Donde te mejoras el personaje. Ahí compras y compras... Para... ¡Uy! Ahí compras... ¡Jope! ¿Qué está pasando, tío? ¿Cómo en el gorro, tío? No tengo que mover la... ¡Uy, Dios! Pero vamos a guardar. No puedo guardar. ¿Reportar un problema? Fais de eliminación. Ahí está. He enviado mi reporte. ¡Jope! ¿Sería yo o...? ¿Sería yo, maestro? Quiero ornamentos. ¿Qué hago con esto? Está cerrado. A ver dónde estamos. ¡Ah! Estamos ya justo aquí. Vale, vamos a volver con el... Es que no he encontrado más fruta. No hay más fruta, tío. Esto me está rayando un poco. Pollos y tal, pero fruta no hay. A ver, voy a guardar y salir. Espera un momento. Vamos a salir un momento del juego. Slime Launcher. Solo un momentito. Solo para ver si... No sé. A ver ahora. Continuar. El alquitrán es el más común y sobrevive más tiempo por la noche. Ten cuidado. A ver. ¿Cómo va esto? Aquí había un slime seguro. Uno gordo. Sí, me suena que aquí había uno gordo. No sé ya dónde estoy. Esta zona todavía no me la sé de memoria ni de cerca. Estas zonas todavía me pierden un montón. Vale, no. Sigue... Sigue esto jodiete, eh. Son las explosiones y ese rollo. No. Por aquí hemos ido. Podría volver al... Porque esto no crece. Tí, 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 tí. Vale. Uf, qué nervioso me pone eso. Madre mía. Esto está a tope ya, eh. Mira que está creciendo. Está creciendo ya. Ya os habéis acabado la comida. O es que no os puse siquiera. No, no os puse para esta navidad. Las guardé para el tonto ese. O sea que... No, 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 no. Sal, sal de ahí. Vamos, patín. Vale, hace falta dinero rápido ahora, eh. A ver si nos podemos llevar algún que otro plort. ¿Qué hago con esto? ¿Dónde lo planto? Es decir... ¿Dónde lo puedo plantar? Es un ornamento, pero no sé qué se hace con eso. ¡Se queda pegado! ¡Me lo puedo llevar! Dios, qué maravilloso. Los voy a poner aquí. Dios, qué bonito. Dios, qué bonito. Dios, qué bonito. ¡Sí, qué encolgaditos! ¡Qué monos! Qué chulo. Vale, a ver cómo está hoy. Hoy la miel está alta. Vamos a meter miel ahí. Ok. Vale. Aquí comen fruta aquellos. Estoy pensando en meter a los de miel ahí dentro. Fíjate lo que te digo. Y hacer aquí plantación pura de verduras. Si aquí tengo full verduras. Y aquí ¿qué puedo tener? Full fruta. Sí, podría tener aquí full verduras porque hay full fruta. Vamos a hacerlo. Vale, es que los que requieran... Solo tengo ocho, ¿en serio? Dios, qué asco doy. Vamos a meter a los que requieran completamente fruta aquí. Ok, corral. Muros altos. ¿Y qué os pongo? Es que esto cuesta ya mucho. No, yo qué sé. De momento. Vale. Tenemos aquí cuballas. Y aquí tenemos... Mira, vamos a hacer un... Vamos a quitar la cosecha. Y vamos a meter la... Oca-oca. Que es la favorita de lo... ¿No? Un momento. La oca-oca no es la favorita de la... Del rat. ¿Ves? Pues vamos a meter aquí rats. También. Creo que ahí... Uy, va. Me va la patata. No. Ay, lo he hecho mal. Vale, necesito dinero. Voy a hacer... Voy a meter dos y voy a meter los rats ya. Voy a meter ya... Voy a tener ya mi plantación de... Mi plantación, ¿ya ves? Mi plantación de rats. ¡Qué guay los adornos! Se ven súper bonitos. A dormir. Vale. Dormir esta... Lo que es es del cluzí. Mejora de cerca. Coste mil. O sea, esto es que costaba dinero y te mejoraba algo o así. Bueno, aquí no tengo nada. Chachi piruli. Vale, estáis aquí a tope. Aquí estáis. También vosotros queréis vegetales y aquí todo. Okidoki. También tenemos uno que podemos meter aquí que quedan vegetales. ¿Qué quiere vegetal en este mundo? Ojo, autoalimentador. No, vamos a gastar dinero ahora. Hoy vamos a gastar dinero. Pero... ¿Qué? ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? ¿Qué podemos? Hoy está... Hoy está todo muy... Uf. Hoy da asco. Uf, hoy da asco, tío. ¿Fósforo? Gastamos las reservas de fósforo. Bueno, estos están altos. Creo. Me suena a haber visto que estaban altos hoy esos. Ah, tenemos 22 aquí. Hay bastante, hay bastante. Vale, chachi. Vale, vamos a vender todo esto. A tigrado está bajo, tío. Cazador está alto. Madre mía, cazador. No, el cazador está a tope. Y el rosa está igual. El rosa lo vendo siempre, o de total. Vale, vamos a... Uf, vamos a tope. Esto lo voy a guardar, creo yo, para el... Eso podría dar... Buah, estáis hambrientos, macho. Eso es B con hambre. Me cago en la leche. Ahí voy a... ¡Ay! Voy por orden, leche. Se me va la perola. Oh, ya tenemos de esto, ¿en serio? Jope, qué rápido. Dios, estáis a tope. Vale, gris fruta. Tenemos aquí cuballas. ¿Qué iba a hacer yo? Yo iba a construir... Vale, voy a construir aquí otra. Exactamente igual. Corral. Con muros altos. Con una red de aire, por ejemplo. Me voy a meter un autoalimentador. Y un recolector. Y podemos comer una caja de música y ya está. Ya tenemos a tope. Vale, esto tendría que haberlo hecho ahí, pero bueno, me da igual. Como al final lo tendremos todo al máximo. ¡Ay, no puedo! Lo primero que me pille tiene que ser un slime. Vale, ahora. Ocho, solo ocho. Quiero más de miel, ¿eh? Tengo que buscar de miel. Vale, os voy a meter aquí. Hola, chicos. Este es vuestro nuevo hogar. Para siempre. Como de momento hay pocos. Vamos a poner eso ahí. Vamos a llevarnos todo esto. Es que yo creo que con esto ya tenéis más que suficiente. Para una buena temporada. O sea, no os quejaréis. Me cago en la leche con la de cubayas que os he metido. Aquí no me... Ah, vale. Aquí sí que he puesto autofeeder. Y aquí también heces a tope, ¿verdad? ¡Dios! ¡No caben! ¡Madre mía! O sea, mira, que lo estamos produciendo demasiado, ¿eh? Vale, vale. Relajad las tetas, ¿vale? Voy a ponerlo a medio. Es que tengo muchos de estos. Vale. Esto es la oca-oca, ¿vale? Me voy a llevar de estas para el... Los radioactivos. No sé si para los radioactivos habrá algo en plan... Algo que te proteja de ellos. A lo mejor un traje anti-radiación, ¿no? Tendría sentido. O sea, sentido no es que le vaya a faltar. Fósforo, ¿de ahí aquí? Aquí es fósforo. Es que fósforo tengo una producción, tío. Aunque estén... Bueno, ahí están a medio. Voy a vender todo aquello, ¿eh? Madre mía. Madre mía, tío. Ojalá. Tío, si un cooperativo de este juego sería tan maravilloso. Jugaría con mi hermano. Nos lo pasaremos. Genial. Madre mía, este juego me encanta. Está esto a tope, tío. Hay que quitar esa cuballa de allí y hacer algo. Mejor. A ver, ¿aquí cuántas tenéis? Treinta. Venga, os voy a poner unas cuantas más. ¿Ahí cuántas tenéis? ¿Ninguna? Ah, bueno, os voy a poner. Vale. Oh, Dios. No me van a caber. Tampoco. No me caben. Bueno, o sea, así limpiamos un poco al menos. Pues macho. Es que tengo el chilo lleno ya de fósforo. Los de fósforo producen, tío. De una manera. Es que no es normal. Y aquí también están produciendo a tope, tío. Voy a mejorarme cuando pueda el inventario para poder llevar más. Es que aquí los fósforos ya no puedo meter más. Me hacen falta más hilos. Si no quiero perder dinero, me hacen falta más hilos. Las gallinas que debería quitarlas también. Me hacen falta más espacio. Las gallinas que realmente me dan igual. No las uso. Los. Uh, calla. Es que los radioactivos era vegetal, no fruta. Entonces no los voy a tener aislados. Pero es que no quiero tenerlos aquí. Es que me dará un árbol para esos dos de allí. Es que es un problema, claro. Porque a los radioactivos te va a meterles el adecimiento de esto. Pero es que estos dos solo quieren... Solo quieren esto. O sea, esto. No me gusta, eh. No me gusta esto. Vamos al... Al slime radioactivo. Joder, macho. ¿Tenéis hambre? ¿En serio? Es que no tenéis un autofeeder vosotros. Pues toma. A callar. A callar. Bueno, vais a consumir todo, tío. Es que me da igual. No la voy a cumplir. ¿Tres de estos? Mira, yo sí que los tengo. ¿Tres gallinas? ¿Tres gallinas? ¿Y un verde? Pues mira, sí que los voy a tener. Tres gallinas. ¿Está para vosotros? Toma, a comer. Uy. Toma tu gallina. A comérsela. Y la devoran. Y uno verde. ¿Y ahora qué voy a coger verdes? Como voy explícitamente a coger verdes... Así me lo saco y me dan fruta. Y ya está. Vale, ¿qué nos hace falta? Nada. Sí, fruta. O sea, fruta no, verduras. Adiós. Pobre slime. Cómo mueren. A mi poder. Sin poder evitarlo. Hay un montón de gente subiendo este juego desde... Desde el día uno. Desde las alfas. A mí no me gustan las alfas. Pues yo tampoco tengo el subnáutica ni nada de esto. Subnáutica lo quiero. Lo tiene mi hermano. Y juega. Y le gusta. ¿Es otro adorno? ¡Sí! Dios, dámelo. Dámelo todo. Quita. Ya está. Ornamento, boom. Yo quiero ornamentos, tío. Solo me dan de los rojos. No sé por qué. Pero ya debería haber más. Tendría que abrir toda esta mierda. Esto era vegetal. ¿Favorita de cuál? Desde el roca. Cristal, slime cristal. Madre mía, tío. ¡Uf! Pues anda que no. Me cago en la leche. Dámelo. Voy a quitar la fruta esta. Voy a llevar la remolacha a corazón. Igualmente me voy a tener que llevar un... Bueno, da igual. Porque le voy a dar la comida esta al gordo. Esto me mosquea tanto, tío. Que se vea así. Si tuviera 200 de energía, yo creo que llegaba ahí arriba. Directamente. Pero no tengo, porque no tengo dinero. Ya soy pobre. Otra vez. No os quiero. Quiero la fruta. No me... ¡Ay, Dios! 50. ¡Oh, es que me muero! Esa cebolla rara, esa. La favorita de los... Es la en cristal. No sé cuáles son. Mira, recuperate. Uy, si yo quería radioactivos. Bueno, pero... Primero los... Primero los... Hola. Uy, 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 uy. Podría tener una mezcla de radioactivos y de... Saldría tan mal eso, tío. Mezclar los radioactivos con cualquier cosa. Me da tanto miedo. Radioactivos... No sé por qué me dan miedo. Porque no tienen nada. Son radioactivos. Ya está. Ay, si esto es aquí. Esto es aquí arriba, ¿ves? Hop. ¿Y dónde está el...? Me cago en la leche. Me cago en la leche. ¿Es por aquí abajo? ¡Au! ¡Ay, ay, 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 ay! O sea, aquí están los enfadados. Es por donde los enfadados siempre. Ah, por aquí. Ah, este caminito, tío. Súper oculto. ¡Hola! Uf, no me pegues. Uy, 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 ya está. Uf, ha explotado. Vale. Hola, os quiero. ¡Ah! Ahora sois míos. No me... No me peguéis. Uf, llave. ¡Dios, no! Bueno, eso es lo que... Eso es lo que vamos a hacer ahora en casa. O sea que... ¡Ah! Se me carga la... Uy, no. Qué miedo. Pensé que se me cargaba la radiación... Por tenerlos en... En el inventario. Ah, po. Adiós. Ah, uf. Y ahora que... A ver qué hay. Ah, ya solo quiero los ornamentos. Esto, esto me da igual. O sea, anda que no hay gallina, ¿sabes? En todos lados. Es que entonces no me hacen falta esto. Me hacen falta los... Los... Los plots. Si quiero tener de fósforo y... Pero es que de fósforo... Es que uf. Es que puede salir tan mal, tío. Tener de fósforo y... Es que vuelan. Si hago de fósforo y miel... Uy. Fósforo y miel. Eso quizás... Tengo una llave slime, por cierto. Ah, tenemos el radioactivo. Fósforo y miel... No, fósforo y miel no. Era lo otro. Era... 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 Hombre, fósforo y miel estaría genial. No. No, porque así nos solventamos. No, 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 no. La combinación es... Uno de fruta y uno de vegetal. La combinación es radioactivo, fósforo o... O radioactivo miel. Creo que voy a hacer radioactivo miel. Me da menos miedo. ¿Sabes? Porque no quiero que los radioactivos vuelen, tío. Os voy a dar de esto. A los radioactivos. Para que... Me deis florts. Ahí tengo más. ¿Qué más? Me pedía... Un flot radioactivo la... La pava esta. Uy, esto para mí. ¿Quieres comer? Sí, sí que quieres. ¡Dios! Me ha dado cuatro. Los rosanos no sé con qué probabilidad... Sueltan... Porque su favorito es todo. Pero no sé con qué probabilidad sueltan de dos. A ver dónde hay un teletransportador cerca. Por allí. No me atrevo. Mira, agua. Me agobio, tío. Me agobio. Este juego me agobia. Ay, Dios. Hay tanta mierda que hacer a la vez. Tengo más ornamentos. Que siempre están bien. Ah, ahí está esto. ¿Pero este era el lado que no podía? No, sí, sí, que por aquí sí que podía. ¿De hecho? ¡Es de doble! ¿Desde cuándo? ¿O solo algunos? ¿O solo algunos? Mira, son mis... Son mis pequeños nocturnos. ¿Tiene hambre alguno? Están todos... Genial, tío. ¿Alguno tiene hambre? Es que se me... ¡Madre mía! Las cuballas, colega. ¿Cómo estamos? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Que me desespero. Vamos a dormir. Mañana es otro día. Déficit de comida. Estos están nerviosísimos, tío. Me van a romper el techo. Voy a tener que pensar solamente en poner fantasmas de esos enfadados en todos lados. En todos lados. No había una de estas que te daba... Estos son unos nervios, tío. Anda que no producen. Me cago en la leche. Y si tengo aquí los radiactivos. Es que me dan miedo... Me da miedo tener radiactivos ahí. ¡Ay, he perdido el...! ¡Qué tonto soy! ¡No, todavía puedo! Sí, es verdad. Todavía quedan cinco horas. Pues toma, para ti. ¡Venga, pues! ¿Cuántas cosas que no puedo coger? En realidad que me ha dado remolacha. Vale. Ok, es lo que tú digas, señora. Vamos a poner más mierda de esta. Qué bien bonita. Eh, no. Es que no se cuelga bien, ¿sabes? No sé bien dónde poner esta basura. No me convence. Ah, aquí puedo ponerlo, aquí. No, aquí. Bien bonito. A ver. Supongo que se... Vale, se adhiere. O sea, no se adhiere del todo. Es feo. Esto nunca está de pie. También pone un nervio. Dios, tenéis hambre. A todos... 24 o 7 vosotros, eh. Me cago en la leche. Espero que las gallinas se reproduzcan por su cuenta, porque si no... Ala, a jalar. Vamos allá, eh. Vamos allá. Esto no va a ser bueno, desde luego que no. Esto no va a ser bonito. Esto me parece un mal necesario. ¿Ocho con ocho? Ocho creo que está bien, eh. Se ha escapado uno, ¿verdad? Dios. Uno, dos, tres... Mira. Ay, no. Es que hay uno que no ha comido todavía... Lo radioactivo. Es que no tenemos nada. Es que no tenemos nada, tío. En este. El auto-recolector. Oh, ahora sí que sí. Dios. Qué miedo. Bueno, para vosotros. Jugadores. ¿Cuánto me ha dado? Me ha dado un montonazo, ¿no? Centinela de 16. Y de 12. Han dado mucho, creo. Dios, qué miedo. Me dan miedo, no sé por qué. Bueno, el fósforo ya es que me da igual. Porque los de fósforo están genial. Y aún así hay con hambre. Es que se me acaba la comida, tío. Rellenarlo no es suficiente. Me ha acabado la comida. Y vienen aquí. Anda, comed, macho. Me dais un miedo. Os quiero. Voy a comprar un autoalimentador para esos. Y tendré que acercarme ahí lo menos posible. Tendría que cambiarlo, ¿no? Este ahí, este ahí. Para estar más cercanías. La remolacha era el favorito de los cristal. No sé qué leches es un cristal. No tengo cristal. Tienes hambre. No tienes TV con hambre. Tío, qué sé. Toma eso, ¿sabes? Tenéis zanahorias. ¿Qué iba a hacer yo? Se me ha olvidado lo que iba a hacer. Necesitaba dinero. Voy a coger dinero. Ya que hay. Aquí vamos a poner cubayas, creo yo. Vamos a recoger esto. Vamos a quitar el cultivo. Vamos a quitar esta cosecha. Y vamos a meter... Pogofruta, pogofruta. Cubaya, no pogofruta. Que la pogofruta era la... Mira, si la pogofruta es la favorita. De los... De ninguno. ¿Cuál es el de los... Slime roca? ¡Oh, la corazón! Ah, pues perfecto. Ah, pues maravilloso. Vamos a meter aquí... Quitar la cosecha. Y vamos a meter deliciosa remolacha corazón. Lo he desbloqueado. Barra ensalada. Supongo que es cocina todas las... Preparado, chicos. Se acabaron las zanahorias. A partir de ahora solo remolacha corazón. ¡Venga, pues! ¿Cada uno de estos gordos ahora da más? ¿Puede ser? Que han puesto que cada uno gordo dé más. ¿Qué lo hacer yo? ¡Joder! Se me olvida, tío. Piero el focus. Tira normal. He cogido 40 de esta cosa y no... ¡Uy! Está igual. Es que está igual. No está cara, pero, ¿eh? O sea... Uy, hoy está el... Madre mía, el verde... El azul está a tope hoy. ¡Uy! Vamos a vender todo esto. ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡Mira eso! De aquí nos sacamos 1.600, ¿eh? ¿Con la chorrada? Hoy el azul está muy alto también, así que... ¡Uy! Nos vamos a sacar de estos también. Vale, cuando algo me dé igual, en plan... Cuando una comida me dé igual, la tiro donde sale, la tiro ahí al medio. Hoy está todo bajo, menos el azul. Así que vamos a vender todas las reservas de azul que tengamos. No tengo más, ¿no? No, tampoco... No guardo tanto, ¿eh? No guardo tanto... Este quería comida, ¿eh? Siempre esta quiere cosas. Hagamos un... Uy, no sé qué has dicho, tío. Vale, 3 rosas... Puedo pagarlo. Y un par de azules. ¡Ah, ah, ah! Puedo pagarlo. 9 rosas. Ah, pues no eran 3. No sé por qué he pensado 3. Mmm... Necesito uno más. Toma. ¡Ah, no queréis! ¡Cago en la leche! ¡Uy! Paleto estoy, macho. Falta uno. ¡Caspita! ¿Me dan 3 de estos, entonces? ¿3 de estos? Madre mía, porca miseria, chaval. Tampoco te da nada, ¿eh? O sea, par de zanahoria. Es pan por el dinero. Y por ver si avanzas en la historia. Si haces eso. Ah... Vamos a vender esto. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahora que tenemos tanto dinero. Vamos a meterles un autofeeder a aquellos. A meterles todo esto. Ya me desentiendo. De esa gente. Mira eso. ¡Qué miedo, tío! Dios. Me hizo un miedo, chaval. Es que no me quiero ni acercar. Caja de música. Autoalimentador. Red de aire. Ya está. Estáis a tope. ¡Jo, jo! No sois tantos, así que... Relajaos. ¿Cuánto me ha dado cada uno? Es que, pero es que no llegan. Dos, dos. Tengan dos. Normal. Está bien que el plort no sea radioactivo, de verdad. Solo lo es el... Mávarilloso. Mira, aquí tenemos para meter otro con... Otro de... ¿Fruta? ¿Fruta? Podemos meter otro de fruta. ¿Quién hay de fruta? Madre mía, macho. Es que sois... Me consumís, de verdad. Vosotros me consumís. Anda, tomad. Pero para mí me queréis hacer de esas frutas. ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! He pensado lo que he hecho mucho más tarde. Que si mezclo tres me sale un... Me sale... Me sale... Me sale mierda. Si mezclo tres me sale el... 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 El malo. ¡Ostras! Tú, qué cerca he estado. ¡Ostras! Qué miedo. Qué cerca he estado. Hoy el fósforo era mierda, ¿verdad? Hoy todo era mierda, menos el... Sí, hoy todo era... Bueno, el fósforo está igual. Con el fósforo está igual. Vamos a llenar ahí primero. Vale, creo que la mía y el rat también estaban mal. Así que van ahí. Ok. A ver. ¿Ves? Soy el rat... ¡Madre mía! 63 por cada uno radioactivo. ¡Pruf! 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 ¿Cómo está esto? ¡Cuarenta! ¡Perfecto! ¡Cuarenta justos! ¡Maravilloso! ¿Cómo estáis aquí? Estáis genial, chaval. Vosotros vivís como reyes. Vale, vamos a vender la roca. O sea, a 100%. Está a 20. Generalmente no está a 20. Ya te digo yo que no. Vale. Todo esto... Todo esto hay que guardarlo. Los rosas no, porque no pienso guardarlo. Tamparar rosas. ¡Cuarenta tigrados! Y... ¡Oh, no puedo cazadores! ¡Ah, no puedo cazadores! Bueno. Bueno. Cada uno es una pasta, así que genial. Estos son los de... ¡Ah! Son los con unos de superfuego. Esto es como guay. Esto es como... ¡Madre mía, tío! ¡Madre mía, tío! Yo quiero una granja de eso. Vale, vamos a comprar esta cosa. Sea lo que sea. Mejora de camino. Y no puedo. Vale. Me ha hecho una mejora de cerca. Pero... ¡Oh, que han cambiado! ¡Yes! ¡Qué guay! Han cambiado. Esto es fea que salgan del todo, ¿no? Zanahorias. ¿Qué hago yo con zanahorias ahora? Ah, para aquí. Tienen gallinas. Vamos a sacar las gallinas. Aquí vais a comer de zanahorias. Y ya. Os aguantáis. Esto ya está, ¿no? Ah, que me falta uno. Vale. Arigatou gozaimasta. ¡Venga! Fruta. Te dan mucha fruta y ya está. ¡Viene bien! Oye, cómo mola lo mejora de vallas. Han mejorado todas. Ahora son más guays. Hola. Ven aquí. Tú vas a vivir. Has sido elegida. Para vivir. Ok, pues vamos a dejar esto por aquí. Maravilloso. Esto por aquí. Ah, ¿tenéis zanahorias? ¿No os había puesto fogofrutas? Pues tomad, tomad, tomad. ¿Qué vuestra favorita era la... La fogofruta? ¡Ah, no! La remolacha corazón. Es que no tenemos aún, ¿verdad? Pues sí, sí que tenemos. Hay que arrancarla. Creo que es malo arrancarlo. Que tienes que dejarla que vaya a su rollo. Pero bueno, así la tenemos ya. Claro, es que la fogofruta creo que tampoco ni os gusta. O sea que... ¿Por qué estáis tan nerviosos? No tenéis... ¿Tenéis caja de música? ¿Por qué estáis tan nerviosos? Ay, si no os gusta la fogofruta, ¿verdad? Tonto soy. Pues nada, se pudiera. Tomad, yo qué sé. Cuando no quiero algo se lo doy a estos. Y acabo con las zanahorias. Ah, aquí. ¡Chachi! A dormir. Hora de dormir. Dormir esta mañana. Ay, buen día. A ver, qué... Mejora de caminos, decía. Uf. La quiero. Pero es que hay cosas que quiero... Vale, sabiendo que eso es solo estético, hay cosas que quiero más. Hoy todo está abajo, tío. No, ya han subido los atigrados. ¿Cuánto atigrado tenemos? No mucho, ¿verdad? ¡80! Bueno. Uy. Vamos a vender todo esto. Ah, no, no son los atigrados. Son los... Los mapaches. Pero ya los vendí todos, creo. Sí, los vendí en la... ¿O no? ¿Ya? No. Hay uno que lo he perdido. Bueno, hay aquí, este aquí. ¿En serio? ¿Las gallinas escapan? ¿Pero no tienen los muros altos? No, no les puse nada. Estas gallinas están aquí hechas mierda, tío. Uy, pues no tengo... Jope. Están hechas mierda estas gallinas. Voy a poner algo, tío. Es que me he gastado todo el dinero. Muros altos. Vitaminas. Me. Siempre que quise dinero rápido, fósforo. Da igual lo que sea. Siempre que quise dinero rápido, fósforo. Vitaminador. Ya está. Madre mía, que... Madre mía. Madre mía, ven una granja de pollos. Vale. O sea, ahí podemos meter dos fruteros más. Pap, papam. Pap, 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 papam. Como saltan. Vale. ¿A dónde nos vamos a ir? Nos vamos a ir, eh. Esto está cerrado. Nos vamos a ir. ¿Cómo? Abrir una nueva zona. ¿Cuál podemos abrir? Allí, podemos abrir esto, tío. Vamos a ir para allá. Uf, qué miedo. Podemos abrir esta zona, tío. Esta. ¿Hay otro mundo? Madre mía, parece como galaxia esto, eh. Hay otro mundo, tío. Madre mía, tú. Juegazo. ¿Vamos por aquí o qué? Vamos por ahí. Como los campeones. No me ha quedado, como siempre, dinero para mejorarme a mí mismo. Se había dicho que me mejoraría. Pero no. ¿Por dónde será? ¿Ahí? Es decir, ¿es por ahí? No. No, no. Es por ahí. ¡Ah! Es por aquí. ¿Qué hablas? No, es por ahí. ¿Pero yo puedo subir aquí? ¡Oh! Sí, sí que he podido. Aquí ya no lo tengo tan claro, eh. Es por ahí. Es por ahí que estoy diciendo yo, es subir. Lo que pasa es que no sé qué es esto. No me suena a nada. Uy, pues esto son las ruinas. Las ruinas las abrí, ¿verdad? Aquí hay un teletransportador. Pero esto lo ha abierto, ¿verdad? Hombre, si no, ¿cómo tengo a los satigrados? Esto lo ha abierto. What the fuck? ¿Se me ha cerrado? No, no. No está cerrada. Entonces, ¿por qué no se ve en el mapa? Who knows? Hmm. No sé. A lo mejor es que es así. No, no puede ser que sea así. Si todo esto está tan colorido, esto no se me ve en el mapa, eh. Qué raro. Ya decía yo que veo esto tan cerca como puede ser que no lo haya abierto. Oh, quiero de miel. Necesito de miel más para tener más guarradas de esas. ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh, Dios mío! No tengo fruta, ¿verdad? Si a este le das fruta, te suelta un flor que vale 500 pavos. Pero como soy idiota, pues no pillo fruta por el camino. Si tuviera uno de fruta, tendría 500. Pero se ha ido. Porque conforme aparece, se va. Muy bien. Nota mental tener siempre una pieza de fruta en el inventario. ¡Ah! Hay otro camino. ¿Le damos? Vamos allá, tío. ¡Uf! ¡Dios! Las ruinas. Son ruinas. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! Hay que poner una de cada, ¿verdad? ¡El lore! ¡Ay, Dios! Hay que meter una de cada. Un flor de cada y se abrirá la puerta. ¡Ay, Dios mío! ¡El lore! ¡Oh, qué terror! ¡Dios santo! Esto. Esta es la otra forma de llegar, ¿eh? O sea, esto es otra forma de llegar, tal cual. ¡Dios! Un plort de cada uno. Supongo que cada uno de los... Vale, a ver. De fuego. ¡Dios! ¡Dios, Dios, 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 Dios! ¡Tengo que contárselo a los chicos! ¿Por qué no se cambia esto? Vale. ¡Uf! ¡Qué duro ha sido esto! ¡Me ha dejado el culo roto! ¡Los elegidos! ¿Por qué no tengo plorts? Solo cuando quiero. Solo cuando no quiero. Voy a probarlo, ¿no? ¡Qué pasado, tío! Este mundo explota. Vale, tenemos un plort charco. ¡Qué vaya! Vas a probarlo. Supongo que sea así, ¿no? Una vez que los tengas todos, abrirás la entrada. A la zona. De cristal. Vale. Ahí el agua. El agua, el agua, el agua. Este es el naranja. El rosa. ¡Ay, que es así, leche! Yo que... Que obviamente es así, pero... Vamos a verlo. ¿Este? No, este es de piedra. Este es un... Fósforo. Arriba, quizás. Este es de fuego. Vale, justo de agua no hay. Sí que hay. Lo estoy viendo. No llego, ¿eh? Ahí. Pero aquí sí. Yo creo que ahí sí que llego, ¿eh? Al menos aquí y podemos descansar. No, aquí no llego. Nadie dices. ¡Oh, no subes más! Hay una altura. Entonces, ¿dónde está el azul? Vaya, jope. El único que he pillado... El único que no se sabe dónde es. Esa ahí arriba seguro. Pero no puedo subir. A no ser... No, tú eres un... Atigrado. Están bien escondidos, ¿eh? Algunos. Ahí vamos a pensarlo. Esa ahí a la columna, pero... Uf. Me huele tanto a que no... A que no va a ocurrir. Dios, quiero saber qué hay pasando esta puerta. Llegué. Vale, ya tengo que llegar ahí arriba. ¡Ah! Llegué. Vaya, este no es. En serio, no es. El único que falta, tío. El azul. El resto los he encontrado a todos. No está el azul, ¿eh? No lo veo. ¡Qué rabia! Es el único que me falta. Es el único que no... Es el único que tengo y el único que no encuentro. Tiene que estar, ¿eh? No puede ser... No puede ser que no esté. No es más... Un azul no es más especial que cualquier otro slime. ¡Dios mío! No, esto por aquí no es. ¡En serio! ¡Ay! No puedes pasar. Pero vamos a ver lo que hay. Un lugar idílico. Lleno de slimes. ¿Dónde está el azul? Es personal. ¿Dónde está el azul ya? Se ha vuelto en algo personal. Están todos. ¿Por qué no está el azul? Pues que no hay azul. No, porque ese es de... Claro, ese es el de roca. No, hay azules. No hay de charco. Jope, macho. Qué asco. Jara se coloca sin querer. Estaba ahí y no lo había visto. Vas a pillar un flor, ¿eh? Yo esto lo compruebo. Vas a pillar un flor de lo que sea. Tú, gato. Ven aquí. Vas a ser el elegido. ¿Te imaginas que ahora metes al slime aquí dentro? Y al ver que está en su templo rápidamente saca un cuchillo y saca un jarakiri. ¿De dónde ha salido esta cosa? Ay, sí, sí es el de charco. Qué tonto soy, macho. Me saqué el azul de... A ver, gato. Vamos a intentarlo, ¿vale? El de gato creo que estaba ahí. Prepárate esto. Esto va a ser muy duro, ¿eh? Come. Gato, come. Dame tu plort. ¡Dios! Súper épico. Vale, necesito esta mierda. Ya. O sea, todo lo que he estado haciendo hasta ahora ha pasado a segundo plano completamente. Necesito esta basura ya. Y creo que puedo hacerlo, ¿eh? Son cuatro. Venga, cuatro puntos del inventario. Vale, vamos a hacer esta mierda ya. Vamos a ver qué hay ahí, macho. Uf, anda que no. Vamos a descubrirlo. ¿Esto qué es? ¿El plort? Vamos a descubrir esta basura. Me hacen falta de fuego. De roca. Te hace de noche, pero... Debería volver. Estoy demasiado excitado. A ver, una gallina. ¿Esto una gallina? Poco a poco, chicos. ¡Hola! Voy a cosecharte. No. ¿En serio has bajado justo ahora? Sí. No me interesas. ¿Qué más? Falta uno radioactivo. Quizá. Ay, se me ha caído. Me da igual. Vamos a dormir. Esta noche ya. ¿Qué es esto? Ah, un error. ¡Eh, hola! ¿Sabes lo que me costó encontrarte, macho, la primera vez? ¡De miel! Me voy a llevar... Creo que dos, ¿eh? Con dos yo creo que basta. ¡Ay, cómo vuelvo! ¡Ay, es que no sé volver! Pues soy muy idiota. ¡No! ¡Eh, un fósforo! Necesitamos un fósforo. Fruta y carne. No tenemos ni fruta ni carne. Tenemos verdura. ¡Yadinas! ¡Cáete por el amor de Dios! Sí. Vamos. Vamos a por el fósforo. ¿Y cuál me quedará? ¿El rad? ¿El radioactivo? ¡Oh, Dios mío! ¡No, vosotros no! No me vais a quitar a mí. No, a Tigrado no es. ¡No, se han caído! ¡Oh, Dios mío! ¡Maldita aberración! En realidad sois la especie perfecta. Lo coméis todo. Y no generáis... Ni generáis ni perdéis. Sois la especie. ¿Te puedes hacer una granja a esta mierda? Yo creo que no. Como que no... Como que no se puede, ¿no? Vaya, hasta luego. Joder, todavía quedáis. ¡Calla! ¡Calla! ¡Ven aquí! Todavía quedáis. No, es que está duplicándose, tío. Fuera. Ya está. Os he salvado. A cambio de la muerte todos los fósforos. Me cago en la leche. Alguno quedará. Eh, una bola. Vaya. De pronto no quedan. Pues me cago en la inconveniencia. De hecho, mira. Ahí está el slime de... Al que hay que darle comida. Hay que llevarle fruta a ese pavo. ¡Ey! ¡Hola! ¡No! Que tú no eres una aberración. Que tú eres el verdadero. Eh, ¿me quieres dejar en paz? ¡Hola! ¡Venga, slime! Eh. Ah, tú sí que me gustas. ¡Oh, no! No, 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 no. No puedo eliminarle. No hay... No hay... Un sitio agradable. Pero ¿cómo podéis dar tanto asco, tío? ¡Oh, Dios! Otra vez. ¡Oh, Dios! Me paso de vosotros, tío. Sois un desastre. Os coméis mierda. A lo mejor los slime en realidad quieren ser el alquitrán. El alquitrán es la forma perfecta. Eso parece, ¿no? Parece que son la forma perfecta. Vale, por aquí nos vamos a casa. ¿Y sabéis qué pasó de vosotros? No habéis querido. Es vuestra culpa. Me llevo el de fuego. ¡No os lo vais a creer, chicos! He encontrado el lugar. He encontrado un lugar maravilloso. ¿Qué estáis haciendo? A comer. Más os vale, ¿eh? ¡Ya! ¿Me la habéis acabado toda? Pero si desgraciaos... Más o menos aguanta, ¿eh? Lo que dura una cosecha aguanta la... La comida de estos. Por eso digo. ¡Hala! ¡Calla y come, hombre! Toma, una gallina. Ahí está. Ahí está. Genial. Vale. Esto para los... Estos. Aquí también les cabe de todo. Chachi. Chachi pistachi. Sí, vámonos. Esto de momento no lo voy a recoger. Bueno, le voy a dar. Pero me desentiendo. Madre mía, pues no tenemos plorts. Hola, chicos. ¿Qué tal os va todo? ¡Hora de comer! Aquí estáis a tope, ¿eh? Mira eso. Vale, os traigo amigos. Amigos que dentro de poco se harán grandes y fuertes. Vamos a provocar su grandeza y su fortaleza. Pequeñín, come. Radiación. Pequeñín, come. Así me gusta. Y ahora crecer, pequeños bichitos. Crecer. Crecer para mí. Radiación. Vosotros estáis... Madre mía, ya se os ha acabado, tío. Ya se os ha acabado la comida. Porque sois unos... Devoradores. Y devoráis como no está escrito. Jopéis, aquí hay cuballas. Jopéis, aquí hay un montón de cuballas. Están cantando. Ay, no tenéis auto feeder, así que tenéis. Es que lo tengo puesto al 2. Porque son más. Pero aún así pasan hambre, tío. Estos pasan hambre. Quizá podría hasta tener menos. Estoy pensando, menos de estos. Me daría un poco de igual. O multiplicarlos. O sea... En vez de tener tanto bich tanto de esto. Voy a poner los de carne. Por ejemplo, los de fuego. Es que quiero una zona especial solo para los de carne. Va a ser esa de ahí. Que ya vi como era. 13. Está bajo, tío. Ha bajado. Es que no puede llamar más. O sea, que igualmente... O sea... No vendo y ya está. Oye, la miel está alta. Bueno, pues la miel. Esto era para el elegido. Y esto es para aquí. Y ya estaría. ¿Qué hora es? 8 y 20. No veamos nada. Ah, vale. Aquí algunos pasan hambre. No sé por qué. Es comida, ¿no? Es que seguro que se la jalan unos. Y no le dan a otros. Como si lo viera. Los que están más alejados. Al soltarlo así a lo... A lo bruto. No pillan. Aquí voy a meter uno más, ¿eh? Aunque sea uno rosa más. Porque madre mía, macho. Aquí hay un montón de... Voy a meter un rosa más y lo voy a hacer atigrado. ¿Quién es el elegido? A ver, esto. Uno. Dos. Y tres. Voy a combinarme tres rosas. Lo voy a hacer atigrados. Tres. Son muchos, ¿eh? Hala, tres. Y ahora... Os voy a hacer atigrados. ¿Qué os parece? Uno ahí. Otro ahí. Uy, están enfadados. Come, 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 chico. ¿Y qué me cuentas? Chico. Sé que convertirse en un bicho puede... Muy grande puede enfadarte. Al fin y al cabo es lo que queréis, ¿no? Los slime tienden a la evolución. O eso he podido... Calla. No, no quiero a nadie enfadado. No queda nada ya. O sea, ya se convirtió a los dos. Pues que uno ha muerto. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Yo creo que ya están. Pues bien. Ha sido worth. Ay, toma. Me estás dando asco, tío. Ay, si no queréis fruta. Es verdad. Queréis verdura. No, queréis fruta. Queréis vegetal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Vuestra favorita no es esta? ¿Vuestra favorita no es la remolacha corazón? ¿Remolacha corazón? ¿Qué no tenéis, no? Básicamente me estáis diciendo que no hay suficiente. Chico, yo voy a meter un poco de eso. Madre mía. O sea, no damos abasto, ¿eh? No doy abasto yo, como productor. Este está enfadado. No, está simplemente en un montón de gente. Uf, madre mía, cómo estamos. ¿Tú qué quieres? Me da igual. Tú. ¿Tú qué quieres? Pollo. Vale, este siempre va a querer pollo. Pollo le puedo dar siempre. Me da igual. ¿Qué había hoy alto? Hoy alto nada, ¿no? Hoy alto nada. La miel. Lo he desbloqueado. Planta flor. ¿Cuánto se...? Ay, Dios. He vendido el elegido. No sé qué es, pero algo de aquí será. Seis. Seis gallinas. Está ahí lobos. Mis gallinas. ¡Olé! Lo he desbloqueado. Intercambio veloz. Supongo que por haberlo hecho muy rápido. Inter... Uy, espérate. ¿Me has dado una gallina? ¿En serio? Mango menta. Esto era mejor... Esto era lo mejor de algo. Esta impedia... Recursos... Mango menta... ¡Del de miel! ¡Woo! Los podemos poner allí. Claro, pero es que si ya tengo los rad... Es que no... No sé para qué. Podría tener otro huerto. Lo cual es estúpido, porque tendría que quitar eso. Ven. Bueno. Vamos a tomar. ¡Hala! Un regalo. Es que me da igual, ¿sabes? Prefiero que produzcan más... Radioactivo. Que del otro. Vamos a tomar dos fogo fruta, que me dan igual. La cebolla era el mejor del cristal, pero es que no tenemos cristal. Vale, me voy a llevar todo esto. Paso de eso. Hay algo que pueda mejorar aquí para... No, está a tope. Y esto es un despiporre. Eso, amigos míos, es un despiporre. Tome una cuba ya. Y esto está ya... A punto para la cosecha. Bueno, a punto, a punto, a punto... Así, así... 425, prefiero gastarles en otra cosa, ¿sabes? ¡Hala! Madre mía, es que no doy abasto. Es que estoy yendo un lapato todo el rato. Podría vender esto y yo creo que me saco ya... La polla, pero yo que sé. Vamos a guardarlo ahí. Yo quiero guardar la cebolla esta. Así que creo que me va a llevar uno entero. Me va a llevar la miel, que hoy está alta. Vamos a guardar la cebolla. ¿Qué te parece? Vale, 4300. No me quiero comprar esa zona todavía, porque una zona nueva es demasiado. Hace algo de aire... Olea, pulsante. Mi chula... Empuja los slimes cuando necesitas espacio personal. Módulo de corazón... 50, vale. Quiero unidades y quiero energía. ¿Qué me pillo? Si es que me tengo que pillar algo. La oleada. El tanque de agua. Y si vamos llevando agua. Por ahí. Jetpack. La oleada y la vida. Me voy a pillar todo. Ahí está. Mala. Y aquí es porque son 1500. Si no, me voy a pillar también. A ver, hay algo que pueda mejorar. Eh, caja de música. Vamos a mejorar al tope todo, eh. En serio. ¿Os has escapado esta zanahoria? ¡Oh, Dios! Pero me cago en la leche, tío. ¿Pero qué es esto? Ahí está. Vale, solo es una vez al día. Vamos a venderlo todo. Es que tengo una... Una... Tengo una sobra... Me sobra, tío. Esta cosa me sobra de una manera. Ah, puedo llevar 50, ¿verdad? Maravilloso. Son 40 cosas más. Mira, está lo del agua ahí abajo. No lo había visto. Yo no he llegado a ver a 20, eh. El... Este. No es que haya mejorado tanto. Me voy a bajar los caminos. O debería guardar el dinero. No, me voy a bajar los caminos. Mejora de, porche. ¡Dias! ¡Qué guapo! Todos. ¿De aquí a para allá? Ah, pues qué chulo. ¿Cuánto cuesta esta cosa? ¿1700? ¿1700? No cuesta nada. ¿Cuánto cuesta el laboratorio? ¿Quién es el laboratorio, tío? 10.000. Nada. O sea, antes era inalcanzable. Ahora es un ratito de juego. Chachi pistachi. Vamos al lío. Vamos a abrir la puerta. Uno de aquí. Uno de aquí. Me falta un fósforo. Un fósforo y uno de miel, quizá. No, un radioactivo. Y un fósforo. ¿O es un radioactivo y uno de miel? Es que no lo sé. Parece una apuesta. Fósforo tengo seguro. No, fósforo no tengo. Me da igual. Voy a dejar eso ahí. Para la próxima vez que venga con las manos vacías. Cosa que no va a ocurrir nunca. Me va a llevar uno. Me va a llevar dos. ¿Se os acaba la comida? Tenéis cara que sí, ¿verdad? No. Pues si tenéis cuballas, tío. Pero qué gigas que sois. Fuera bromas. Esto no está produciendo todo lo que podría, ¿eh? Parece. Esto no produce... ¿No? O sea, está muy lento. No sé qué ocurre, pero las cuballas esas no las veo yo. Vamos a abrir el portal, chicos. ¿Estáis preparados? Va a ser la hora. 13. Está un poco, tío. Es que lo tengo de lleno. El silo no lo puedo mejorar más. Nada, el silo está a tope. Es que lo mejoro al máximo. Pues nada. Mierda. Tenía que dejarme uno. Y se me ha olvidado. Chachi, pistachi. Pues necesito uno más. Dios, ¿qué os pasa? Es que creo que conforme se inicia el este, empiezan a comer. Mira, eso, tío. Dentro de poco voy a tener... Dentro de poco. Ya, voy a tener un montón de plor por el suelo. Mira, eso está. Esto está ahí a tope. Madre mía, tío. Madre mía, tío. Es que sois la repera. Vale. Me voy a llevar solo uno. Para no olvidarme. Y vamos, vamos, vamos. Vamos a abrir el... Abrir el... Ay, no, me ha faltado uno de fuego. Entonces no son solo cuatro. No me sale la cuenta. Es decir... Roca seguro. Verde seguro. Fósforo seguro. Creo que no hay de miel, eh. Y es el de fuego. Bueno, vamos a ver el... Vamos a ver el... Ay, no puedo. O sea, cada 24 horas exactas. No cada... No una vez al día. Vamos allá. ¿Estáis listos? Estoy pensando por dónde era. Vale. Tengo 200 de energía, ¿no? Sí, me he pillado toda... Toda... Este a tope. También podemos pillar agua. Que no sé para qué sirve, pero... 200. Maravilloso. Para los de agua sé que hay que cambiársela, pero... Ya sé que a los de agua hay que cambiarles el agua. Creo que también he puesto uno que es que me reduce la... El gasto del este. O sea que ahora podemos correr bastante más. ¿Estáis listos para abrir la puerta? Ahí arriba sale un 3, que no sé lo que es. Que va subiendo. Cada vez. Oh, Dios, una caja. Me la llevo porque la quiero, pero necesito primero... Es la hora. El elegido de los slimes va a ser llamado. A ver. Son 5. Vale. Empezamos por ahí. A ver. Vamos poco a poco. Aquí va el de roca. Azul, ¿verdad? Oh, oh. Vale. Van 3. Vale. Ay, me falta el de fuego también. Aquí va el fósforo. Me están llamando el teléfono. Un momento. Un momento. Me falta el de fuego también. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Un momento. Hay un momento. Ya está. Miel. Ah, pues sí que había de miel. ¡Dios! Solo quedan dos. El radioactivo y el rojo. Rojo no tenemos. Ahora. Pero vamos a ir a por él ya mismo. Casi. El radioactivo no debería ser radioactivo. ¡Dios! Me cago en la leche. ¿En serio he fallado? ¿Las dos veces? ¡Oh! Solo queda uno. Estoy muy nervioso, ¿eh? Esto es muy tenso. Hasta aquí, además. O sea, queremos de primera plana qué ocurre. Vale. Basura, ¿verdad? Vale. Vámonos. Y amigos, metes un slime aquí y no se siente puro. Entonces se suicida. Y es muy feo ver un slime suicidarse. Porque los ornamentos son todos el mismo. Ojalá hay solo hay uno al día. Pero el día de juego. Vale, necesito fuego. Pero a veces hace falta carne. Tú eres el elegido. Come. ¡Oh! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡Sí! ¡Estáis listos, eh! Dios, esto va a ser muy épico. Esto va a ser súper épico. Puedo correr ya básicamente todo el rato, ¿eh? Dios, esto va a ser tan chulo. A ver qué ocurre, tío. Tengo miedo ahora, ¿eh? Vale, el ornamento me lo va a quitar, pero... ¡Yeah! La magia. ¡Dios! Ha sido súper chulo. Soy el elegido. ¡Quita! ¡Oh, oh, oh! ¡Cómo mola! ¡Los los bloquearon las ruinas antiguas! ¡Hacia el pasado! Un lugar donde se slimes. Pulsar, ¿eh? Para activar. ¡Uh! Son puertas. ¡Eh! Un árbol. Que no existe. Tendrá... Madre mía, me pregunto por el lore, ¿sabes? A lo mejor estar... ¿Qué significa esta basura? ¡Au! ¿Qué implican estas ruinas, tío? ¡Qué civilización! Existía aquí. ¡Tía! O sea, hay súper... Es un Dark Souls, tío. Es el Dark Souls de los juegos de slimes. ¡Ay, qué chulo! ¡Ay, son los cuánticos! ¡Que están y no están! ¡Cuánticos! ¡Y son de fruta! ¡Dios! ¡Voy a tener cuánticos! Fascinante. ¿No es cierto? ¿Quién crees que construyó estas ruinas antiguas y con qué propósito? Yo visitaba este lugar y me hacía esa pregunta a menudo. Solo una cosa es segura. A estas gentes les gustaban los slimes. Eventualmente me di cuenta para qué es este lugar y cómo utilizarlo. ¿Harás lo mismo? Este lugar tiene un propósito. ¡Cuánticos, tío! Slime cuántico. Un slime que realmente muestra su potencia. Es cuántico porque puede estar y no estar a la vez. Me cago en la leche con el lore. ¿El cuántico atravesará paredes? En plan... No, ¿verdad? Me refiero... Como puede desaparecer... Me pregunto si el slime cuántico... Eso huele al gato. Pero no tengo fruta porque soy muy idiota. Y la acabo de tirar. Pues soy súper tonto, tío. Dios mío. ¿Pero qué es esto? Hay cosas. Hay como árboles. Realmente no hay mucho, ¿eh? O sea... Pero bueno. Estas extrañas puertas de cristal son un buen recordatorio de que no siempre puedes tener ambas. Golpea esta palanca de allá para todo lo que quieras y ninguna de las puertas se vea nunca. Algunas veces te he elegido un camino u otro y no hay vuelta de hoja. Pero ¿sabes qué? Cualquiera de los dos caminos que elijas te va a sufrir por el deseo de caminar por el otro. La vida está llena de puertas como esta. No entiendo, ¿qué ha hecho? A lo mejor ha cerrado... Se ha cerrado una y ha abierto la otra. ¿Qué chorrada? Es decir, ¿puedo volar? Su buena filosofía es... En esta vida... Vale. Quiero eso. ¡Qué bonito! Este sitio es súper chulo, tío. O sea, mía esta mierda. Mira, ¿ves? Podemos pillar agua. Pero no sé para... Se había girado la cámara. Pero no sé para qué. Vale, eso. ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Ay, Dios! ¡Qué bonito! ¡Eh! ¡Ah, que había que abrir el mapa! Pues con razón no he pillado esto, claro. ¡Oh! Hemos abierto aquella. Venid aquí cuánticos. Sois míos ahora. Tú no. Este es el principio, ¿no? Sí, aquí hemos vuelto. ¡Ay, Dios! ¿Cómo me está poniendo esto? Pero, ya digo. Lo que más me... Ahora tengo miedo. Si meto un cuántico en... ¡Oh, eres mío! Si meto un cuántico en una verja... Habrá que hacer la prueba. Si meto un cuántico en una verja y se vuelve transparentillo... ¿Puede pasar mi verja? Porque si es así es un cagarro. Quiero más, quiero más. Explotó. ¡Explotan! Bueno, se... Bueno, a ver. Función de onda. Los... Slime de Schrödinger. Te he puesto ese nombre. Slime de Schrödinger. Y que no lo pille es su culpa. Parece como que si lo... Si lo pillas cuando está... Desapareciendo. Vamos a mirarlo un momento. En la slime pedia. Slime cuántico. Un slime realmente muestra su potencia. Formado en un limón de base. Limón de fase. ¡Limón de fase! ¡Qué guay! Los slimes cuánticos parecen haber resultado de algún evento que tuvo lugar en las ruinas antiguas hace mucho tiempo. En todo momento, un slime cuántico es capaz de emitir otras realidades posibles a su ser. Estas otras realidades se llaman fantasmas. Puede ser realidad. Pero el slime cuántico alineándose con la realidad del fantasma y te desasportándose efectivamente. Riesgo al ranchero. Los slimes cuánticos pueden ser uno de los más difíciles de slime de manejar. Debido a sus habilidades únicas. Un ranchero necesita aprender de detectar cuándo los slimes cuánticos están preparados para tomar el control de la realidad fantasma y actuar rápidamente. Alimentándolos simplemente desaplicándolos con agua fresca o media temporal. Plortonomía. Es que, ence, muchos de los plorts cuánticos guardan el secreto de recursos infinitos. Debido a la habilidad del slime cuántico a cambiar su realidad, se teoriza que al liberar su potencial los plorts cuánticos te permitirían acceso a tecnología y convergen a las realidades de otra entidad en nuestra realidad. Y básicamente estamos hablando de clonar cosas. El eje infinita, apoyo lo que sea, probablemente no hay efectos secundarios de esto. What the fuck? Dios, me he dejado loco. Vamos a probarlo. Uf, esto va a ser muy duro, eh. Esto va a ser muy duro, chicos. Qué chulo, eh. Ay, no me ha dado daño. Venga, tú eres elegido. A ver, toma una valla. Dame un plort cuántico. Flor cuántico. ¿Y esto qué hacen? En teoría, ha dicho que hace algo, ¿no? Algo de clonar cosas. Llego, no llego, ¿verdad? Aquí arriba. ¡Se ha suicidio! El slime ese de mierda. Clonar cosas. ¡Se ha cerrado! ¿Si le tiro eres el plort cuántico a la gallina? No, espera, no quiero que se lo coma. Por otro lado, es que... No, 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 no... ¡Uy, que me he muerto! No me he enterado bien, es decir... La realidad fantasma. A lo mejor es esto. Esta cosa que es fantasma. Si mete un slime... Un slime cuántico. ¡Uy! Ha crecido el juego. Bueno, siempre me he minimizado. ¿Te puedo empujar? No ha ocurrido nada, ¿eh? ¿Y el plort? No me entero yo de esto, ¿eh? ¡Jope! Deja de cerrarse el juego. No me he enterado yo muy bien de cómo va esto, ¿eh? Pero bueno. Seguiremos investigando. O sea, a ver... Ah, maravilloso. Eso quería yo. Pero es que no te explican cómo es... Para lo de clonar. Mira, está ahora... Está como desapareciendo. Ahora está en el momento cuántico. Vale, tenemos que ir al TP. Por aquí hay algo, seguro. Vaya. Una llave para la última zona. Los genios. Vamos a casa. Uf, esto ha sido muy duro, ¿eh, chicos? ¿Eh, chicos? ¿Por qué no puedo decir eh, chicos? Nunca lo había dicho. Vale, eh... ¿Qué hacemos con esto, tío? ¿Qué hacemos con un slime cuántico, tío? Nadie entiende la cuántica. Hay mucho menos los slimes. Maravilloso. Bueno, está a 74, así con la broma, ¿eh? Ah, mejor la de porche, no. Quizá haya que investigarlo de algún modo. Vamos a intentar conseguirmos el laboratorio. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Escucha, 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 escucha. Parad, parad, parad. Porque me estáis volviendo loco. Es que estáis... Madre mía. Madre mía, tío. Uf. Vamos a vender esto pasando del... Vamos a pasar del... Del silo. Vamos a vender esto, valga lo que valga, además. Están bajos, me da igual. Es que no puedo tener tanto acumulado. Hoy está todo bajo. Hoy sería un día malísimo para vender. Hoy baja hasta el oro. Madre mía, macho. Hoy ha bajado todo. ¿Qué ha pasado? En el mercado hoy ha explotado el mundo. Con el encontronazo con mis cuánticos. Es que no puedo hacer... Es que tengo que hacer tres viajes, macho. Para llevar esta cosa. No, no. Esto es increíble. Uf. Qué rápido me he reenganchado al juego esto, eh. Vamos a poner los ornamentos. ¿Dónde? ¿Qué me has dado? Yo qué sé. Yo qué sé. ¿Qué me has dado? Es que ahí no cuelgan bien. Aquí. Ahí bien bonitos. Esto no da nada. Estos dan muy poco. Incluso este da más. Y el cuántico ha bajado en cuanto lo he comprado. O sea, en cuanto lo sé. Vale. Esto es esto para mí. Remolacha corazón. Esto va aquí. Ahí estáis. Me da comer, chicos. Vale, vamos a ir a ver esto ahora. Me dan miedo los cuánticos. En serio. Me dan mucho miedo. No quiero que se escapen. Es que parece que se van a escapar, eh. Dice que algo en una rociada de agua. ¿Se escapa? No se escapa, eh. No parece al menos. Tienes todo, por cierto. Te lo he puesto todo. Por una red de aire. Dios. Dios. Parad. Me pusieron nervioso. Os voy a dar comida. Bueno. Ahora le hagan acta a este. ¿Qué os gusta a vosotros la fruta? Qué miedo. No sabía lo que era. Ese sonido de golpes. Vale. Esto para los rad. Los rad de miel. Y esto para... Le voy a dar un poquito a unos y un poquito a otros. Los rad van genial. Mira eso. Estos están aquí genial, tío. No. Se lo sabía. Se escapan. Se escapan. Se escapan. Se escapan. Se escapan, tío. Se escapan y desaparecen. No se escapan. Viajan. O sea. Tratan de... Porque no he perdido. No he perdido slimes. Siguen aquí. No os entiendo, chicos. ¿Qué leyes queréis? ¿Queréis mi dinero? Os doy mi dinero, eh. Pero por favor, podéis dejar de comer. Dios, me dais miedo. No sé qué pasa. No sé, no sé, no sé. No os entiendo. Voy a mirar un tutorial para entender a esta gente. Esta gente me pone muy nervioso. Es que si se me juntan con aquello se va a salir un... ¿Pero qué es esto? ¿Es el slime o es otra realidad? Es que no lo entiendo. No entiendo el lore. O sea, no son ellos. Ellos están aquí. No se han escapado. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Es que están los mismos. Es que no se escapan. Simplemente se mueven. Eso es que ni siquiera lo indica como slime. Es nada. No es nada. Voy a pasarlo muy mal con esta gente aquí, eh. Voy a leer el medio de la slime pedia otra vez, de verdad. No lo entiendo. Dice el más difícil de manejar. Capaz de emitir otras realidades posibles. Esa realidad es una realidad de fantasma. Puede hacerse realidad con slime cuánto y ganarse con la realidad del fantasma. Efectivamente. ¡Aos! O sea, puede salir. Si se alinea. Como que alineándose. Vale. O sea. Hay que darles de comida. Hay que darles de comida. Si no están contentos, se alinean con la realidad fantasma y salen de aquí. De momento no. De momento no. No sé por qué. Me pone muy nervioso esta gente, eh. O sea, no voy a poder con esta gente. Ya se os acabó la comida, tío. Tengo que ir a por fruta para esta gente, esta gente, esta gente, esta gente. Está muerta de hambre. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Qué miedo me dais, tío! ¡Qué miedo! Me dais un miedo vosotros. No os puedo dejar aquí. Os me dais miedo, tío. Os me dais mucho miedo. Imagínate que se salen. Si se salen y se comen un flor, la hemos cagado. Y perdemos esta zona y hay que sanear. Madre mía. Voy a vender toda esta basura. Los cuánticos, no. No los voy a vender. No, los vamos a guardar. Cebollas. Tengo las cebollas ahí. Bueno, aquí 500. De aquí un poco más. De aquí... Nada. Yo creo que si vendo los radioactivos nos hacemos el laboratorio, ¿eh? Vamos allá. A ver si consigo estudiarlo. Mira, tengo una carta. A ver si consigo estudiar los... Estaría bien poder estudiar estos, tío. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Voy a pasarlo muy mal. Es que se me van a fastidiar. Se me van a salir o algo. Se me van a acabar saliendo o algo, tío. Bueno, yo con esto ya tengo más que suficiente, ¿sabes? Seguro que se me salen o algo. Se me van a salir. ¿Qué hago, mojarlos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, o qué? Es que además, como tengan hambre... Dios, 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 Dios. Parad, 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 parad. ¿Es esto? ¿Significa esto? ¿Que van a viajar a otra realidad, tío? Están de colores. Están brillando, tío. ¿Qué miedo? O sea, Dios, parad. No quiero perder. No quiero... No quiero que... Que corrompáis este lugar. No lo sé. Voy a pasarlo muy mal con esto. No debería pillar a esta gente. Voy a pillar a esta gente. Voy a pillar a la gente. Aislada. Completamente. Aislada. En un mundo aparte. En un mundo completamente nuevo. 51. ¡51! Pero, tío. ¿Qué me estás contando? Ja, de nerfearme, por favor. Ay, que no llego. Me vas a hacer recurrir a esto. Aislada. Puedo sacar... Nada, que va. Puedo sacar lo que hay aquí. ¿Qué haces? Vala, toma. ¿Queréis una gallina? Toma, pa' vosotros. ¡Ah! O sea, que hay un 70, eh. Cuando quiera... Cojo de aquí. Ahí está. Yo creo que ahora vendo todo lo que tengo y ya me compro dos parcelas nuevas. Ah, ya está. ¡10.000! Vamos a poder ser aguatorios. Me cago en la leche. A ver cómo funciona. ¡Dios! Tengo más zanahorias. Venga, pues. Ya me quedo sin. Ah, es ahí. Es que me sobra esto, tío. ¿Comís vegetales, no? Sí. Pues toma. Muevo corazón. Dos. Me lo compro ya. Pues ya lo tengo ahí. 500. Como estos. ¿Para qué me voy a esperar, sabes? Esto parece ser que hasta que no... Y ahora, hasta que no le quites el... La... Hasta que no le quites lo que era, ya no lo... Ya no lo quita, eh. El recurso. Venga, 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 venga. Al laboratorio. Se viene. Hay desbloqueado el lab. Una expansión especial de rachos que te permitirá crear artefactos usando ciencia slime. Encamínate al granero para empezar. Puedo tener aquí cuatro más, además. Hora de ponerse artero. Este granero tiene todo equipo que necesitas para empezar a crear artefactos usando ciencia slime. Los artefactos incluyen infinidad de cosas que vienen a exploración, torreta defensiva, decoración y más. Bomba novato. Te evite extraer con sifón los recursos bajo tierra. Dura un ciclo. Apiario y aprendiz. Te evite recolectar recursos de las abejas salvajes. Dura un ciclo. Tiene el portador rosa. Un ser que puedes usar para crear tu propio enlace. Dios, gracias. Un ser que te va a dar dos artefactos. No sé hablar, tío. Estoy muy nervioso. Dos artefactos que te permiten transferir recursos en todos puntos de manera remota. Que hablas. Que puedo llevar directamente la comida de ahí a ahí, tío. Es que es maravilloso. Consume de gear peorante hasta tu vida. Tardera, rápido. Que tontería. Hidro torreta. Un cañón defensivo que automáticamente enfoca al tar y lo acribuye con agua. Que hablas. Albre isla en pelota. Inicia una ronda de isla en pelota. En cuanto un solo slime pasa por el aro. ¿Cuál es tu porcentaje más alto? 7500. ¿Esto qué es? Si tener slime 1 te permite hacer saber a otros 6 slime que eres el slime número 1 sin duda. ¿Puedes poner un slime súper guay? Lámpara slime rosa. Una lámpara ecuativa alberga un feliz slime. Cepo gordo de novato. Un cepo especial que captura un slime gordo. Bola carnada, comida, esperar. Agotado. Te hablo de aprendido. Debería perforar para buscar el curso en encerrado. Dura un ciclo. Esto es demasiado, ¿eh? Construí este laboratorio después de conocer un científico slime y aprender cercanas maravillas de la tecnología PLOR. Se me hizo que sería divertido para juguetear con algo en los días lluviosos. Casi me exploto a mí mismo tres veces. Lo que es bastante bueno de dar mi tendencia para este tipo de cosas en mis otros patatiempos. Por lo pronto se convirtió en un regulatorio que tengo sed de aventura. Y estar encerrado todo el día en un granero nunca voy a satisfacer esta sed. Pronto empecé a fijar la mira de horizontes más allá de este ranch. Una vez que me puse a pensar en ello, más lejos aún. Un H. Dios, que guay, ¿no? Oh, tardado aprendiz. Puedes de perforar para buscar recursos enterrados. Dura un ciclo. Vale, parece que esto... Vale. Ah, esto es lo que podemos fabricar, ¿no? Es lo que es esto. Vale, vamos a fabricarlo. No hay suficiente recurso. Ah, hay que echar esto. Vale, vale, vale. Para poder fabricar artefactos necesitas tener recursos en tu refinería. Entonces, para emplear la refinería. Pero recuerda, cualquier recurso depositado en la refinería no podrá ser removido. Entonces, ¿dónde hay que tirarlo? En esta es la refinería. Pero, Pukki, puedo echar lo que quiera. Entonces, a ver. 10 rosas, 3 quantic, 3 rad y 6 azules. Pero podemos mejorar esto, ¿no? O sea, tú lo compras, compras el diseño. Vale, ahora está puesto este. Vale, vamos a hacerlo, a ver. Ahora está puesto este. ¿Cuánto es? 10 rosa, 6 azul, 3 verde. 10 rosas. Ah, puedes tener aquí tus propios, madre. Un criadero solo para eso. Madre mía, tío. Sí, sí, ahora voy, ahora voy. 10 rosa, 3 azul. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 rosa, no tengo rosa, ¿en serio? ¿En serio? Pues no tengo rosa. Voy a sacarlos, fuera. No me interesa la llamada de hoy. O sea, se me hace de noche. Quiero hacer esto ya. Antes de... Antes de irme. 10. 9. Me falta uno, tío. Ahí. Vamos a tener un criadero de rosas ahí. Cada rato y les dejamos la comida. Que sí, pesado. Me faltan los verdes. Vamos a vosotros. Madre mía, pues no tenéis comida ahí. Cubayas. Habría que meter las cubayas ahí. ¡Me dais miedo! Desapareced de mi vida. No quiero que estéis ahí. Ay, no tengo. Jope, vale. No, no os gusta la... Aquí nada, nadie le gusta la verdura. Pues nada, fuera. Esto se ha puesto muy tenso de pronto, ¿eh? Vamos allá. Vamos a fabricar esa cosa. Supongo que lo que dura un ciclo es que hace eso y entonces se estropea. Tienes que fabricar otro. Vamos a dormir y vamos directamente. Sin pensar en nada. Hacemos eso y lo dejamos ya. No, dormí hasta mañana. Hoy vamos a ver el... Vera, vamos a ver el mail. Viespada de año nuevo. Hola, Vera. ¿Recuerdas viespada de año nuevo cuando buscábamos la fiesta? Mientras nada, volvamos por la ciudad de perros. Me orienté y me dije nada porque sabía como estaba cerca de esa cafetería del tirano. Y como estaba empezando a llover, pensé que sería muy romántico toparnos en tu barco otra vez. Creo que finalmente había encontrado el valor. ¿De quién es este? ¿De casi? ¿Pero es de una chica? La cafetería había cerrado y ahora es un puesto de tacos. Así comimos tacos bajo la lluvia y fue lo mejor. Estábamos en la azotea en tu viejo... Ah, vale. Se me había enamorado del tío de los tacos. Del tío de la cafetera. Estábamos en la zona de tu viejo departamento esperando a ver ver los fuegos artificiales. Eso se me estaba traducido. Te voy a decir algo entonces. Fue cuando me dijiste acerca de África. Oía como un viaje increíble. Estaba muy feliz de que estuvieras haciendo algo que amas hacer. A lo mejor es una relación lesbiana, ¿sabes? No pasaría nada. Dios. No os matéis. Entre vosotros. Pues no me queda. Pues no me queda. Uy, si no es por aquí. ¿Joder? Se me va a poner mala la verdura. Pero quiero hacer eso ya. Aquí también tengo que tener cuatro cosas. Vamos allá. Ah, puedo poner lo que quiera. Vale, yo pongo lo que quieres y me queda aquí guardado. Ah, maravilloso. Vamos a fabricarlo. Adelante, a la ciencia. Vale, ¿y ahora qué? Bueno, no puedo fabricarlo. La tienda del constructor. La tienda del constructor te permite contar diseños. Se quiere diseño para construir cualquier artefacto. Ya lo sé. O sea, vamos a comprar una bomba, por ejemplo. Vale, compro la bomba. La he comprado. Pero ahora dame esto que he comprado, ¿no? Lo que he fabricado. No tendrías que dármelo. ¿Cómo me lo da? Una vez tienes un diseño, el fabricante te permite crear artefacto usando... Sí. Vale, usando recursos al me hace la referencia. Hace el intento. Ya lo he hecho. Ya lo he fabricado. A ver, sale como que ya está. Vale. ¿Y ahora qué? ¿Cómo lo uso? Para poder colocar artefacto necesitas olvidar el modo artefacto. Te he alternado al modo artefacto. Construir sitios. El modo artefacto no se puede vacaspinar ni disparar. Pero puedes ver todos los sitios construidos en el mundo donde puedes colocar tus artefactos. Échame un vistazo. O sea, puedo... Ahora voy corriendo. Aquí puedo poner mis cosas. Dios. ¿En el mundo entero? O solo aquí. Si te hubiera encontrado un sitio construcido, acércate para ahí en menú. Colocar artefacto. Después se me deshacen artefacto de que hayas colocadas. Pero solo ahí en el... Solo en el... ¡Oh! En cualquier lado. Puedo poner esto donde me dé la gana, chaval. Mira, lo puedo poner aquí. ¿Y qué va a poner a hacerse? ¿Tengo una linterna? ¿De cuándo? Eso. Eso cubre la parte de Ciencias Lime. Va a aprender más recortes de una sección de Ciencias Lime. Entonces se la impedia. Está llena de información útil. Vale. ¿Esta cosa cuándo va a destruirse? O nunca. Dice dura un ciclo. Pero entonces cuando termine un ciclo esto se va a acabar. Está echando... O sea, mierda al suelo. Lo vamos a dejar aquí. Próximamente más. Estoy muy... Nervioso con esta cosa. Con este juego. Porque es muy maravilloso. ¡Hala! Lo dejamos aquí. Voy a meter todo esto en el silo y voy a... Nada. O vender o lo que sea. Lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós! No se me ha estado viendo la cara. Ah, sí, sí que se me ha estado viendo. ¡Adiós!